... Muchos de los que están aquí saben Estoy muy vinculado con niveles afectivos y familiares Entraba por el medio a modo de paso de acmas Cambia totalmente Y ahora Como puedo hacer, tengo la decisión de llevar ese porjado Lira ese archivo Es claramente Por encima de la primera Para cubrir las necesidades de la prestación de servicios de una ciudad Se pueden conseguir cuando caminamos todos juntos Cuando todas las administraciones nos ponemos en la misma dirección Esos elementos de conocer la historia Esos elementos de conocer la historia